Radiografía Política con Claudia Toro y José Manuel Saavedra en PPO Diez y treinta y cinco de la mañana y ya estamos aquí en Radiografía Política con José Manuel Saavedra con CIT Opinión y Mercado La última encuesta para la provincia constitucional del Callao la trae CIT porque hoy vamos a revelar en exclusiva la última tendencia de intención de voto para el Callao José Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido ¿Cómo estás Claudia? Buenos días, sí, vamos a ver hoy día las cifras del Callao, que es lo que ha pasado Estamos en un periodo pues de tachas, un periodo de exclusiones a candidatos Entonces, bueno, en el Callao ha habido una serie también, así como en Lima, como hemos visto, una serie de sucesos que han cambiado un poco las cifras Han elaborado las cifras, pero los liderazgos siguen, siguen manteniéndose conforme a nuestra encuesta del mes de mayo Así que ahora vamos a presentar de manera exclusiva, acá para el programa, una encuesta que hemos realizado con 800 muestras en el Callao Y que lo pasamos a analizar, no sé si tienen los cuadros de una vez para poder ver los resultados Ante la pregunta, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted para elegir al alcalde provincial del Callao? Aparece Pedro Espadaro, que es el líder del movimiento Contigo Callao, con 26.2% Y el segundo es Carlos Cox, de Somos Perú, con 6.3% Luego está, con 5%, Paul García, de Más Callao, 1.1% El candidato de Fuerza Popular, Marcos Pichilingüe Y la señora Maritza Villa, de Renovación Popular, con 1% Ahora, Pedro Espadaro, ¿qué ha pasado con su candidatura? Bueno, él ha sido ya oficialmente por el Jurado Nacional de Elecciones repuesto porque lo habían excluido Entonces ya está en carrera nuevamente, acá lo habíamos anunciado que estaba excluido Pero bueno, ha pelado y ha vuelto a la contienda electoral con una... era el favorito para ganar las elecciones En mayo era el favorito en la última encuesta que tú presentaste aquí En la última encuesta favorito y ahora, bueno, pues ha vuelto a mantener ese liderazgo Y muy abajo están sus competidores, ¿no? Está muy lejos, o sea, lo que veo me sorprende muchísimo Está casi 18% más del segundo lugar Hay una tendencia clarísima de respaldo a Espadaro ¿Cuál sería el perfil en este momento? ¿Qué busca el elector del Callao? Bueno, en el elector del Callao lo que busca es, en principio, experiencia Experiencia en la gestión pública, municipal Un alcalde que conozca los problemas del Callao Que es básicamente lo que la gente pide, que te solucionen problemas Porque si vas a, digamos, a buscar a candidatos o en general, lo estoy hablando Que no tienen experiencia municipal previa ¿Quién viene de Ventanilla? Obviamente, claro, él es el alcalde actualmente de Ventanilla Tenemos en segundo lugar a Carlos Cox, también es alcalde Alcalde de Carmen de la Lengua Pero que, bueno, viene mucho más allá porque El tema es que Pedro Espadaro es una figura pública Hay que recordar que él ha sido ya congresista ¿Del Callao? Así es, congresista del Callao Alcalde de un distrito que tiene el más populoso del Callao El que tiene mucho, mucho número de habitantes Y a esto hay que sumarle, pues, obviamente Que ha hecho una pre-campaña sólida, fuerte Que lo ubica a él y le permite, pues, mantener ese liderazgo Así que, como te digo, esos serían los factores en los cuales En este momento, los vecinos del Callao están viendo Respecto al próximo alcalde del Callao Ahora, las otras personas que también están como parte de esta plancha De candidatos, este abanico Está el señor Paul García, Marcos Pichilingüe Son personas que tienen muy poco respaldo O sea, ¿tú crees que en el transcurso de la campaña Que faltan 70 días para las elecciones municipales y regionales Puedan llegar a crecer? ¿Qué haría falta? Sí, en el caso de, bueno, de básicamente el candidato Paul García Él ha sido también excluido, actualmente está excluido de la contienda Está esperando los últimos resultados La resolución, la respuesta Pero, bueno, parece que esto ha perjudicado su candidatura Porque él ha caído algunos puntos respecto a la encuesta anterior Y esto es básicamente porque la gente comienza a pasarse la voz De que ya no está, que ya no va, que ya no va Es un arma muy poderosa en campaña Entonces, él ha caído porque su voto duro es mínimo Entonces, ha vuelto, digamos, a este 5% inicial que tenía él Porque también fue congresista de la República En el Congreso que duró un año Sí, ya tiene una trayectoria política conocida Así es, tenemos también otras láminas en esta encuesta Vamos a verlas Que son básicamente, pues, de aprobación del presidente de la República Cómo está la aprobación del presidente Castillo en el Callao Vamos a ver un poco Porque siempre hemos visto Lima En el primer puerto A veces nos ayudan con los cuadros Para ver qué es lo que está pasando Ahora, la semana pasada, mientras están buscando esa gráfica No, esa es de Lima Metropolitana La del Callao sobre Castillo Quiero preguntarte algo que revolucionó mucho Porque cuando lanzamos aquí la encuesta de CIT Sobre la relación que hay entre los electores de Lima Que el 86% precisamente son los que Rechazan o no votarían por un candidato relacionado a Pedro Castillo ¿Tienen que ver con la desaprobación a Pedro Castillo? No, sí ¿Directamente? Evidentemente, no Esto va de la mano con la desaprobación Por eso es que nosotros en la encuesta nacional Estamos viendo frecuentemente Que la desaprobación, pues, del presidente Castillo Ya supere el 80%, ¿no? Hay otros estudios que le dan menos desaprobación Incluso hay encuestadoras que dijeron que Pedro Castillo había subido su aprobación Eso es absurdo Yo creo que eso sí tiene En meses anteriores, ¿no? Muy poco efecto de credibilidad Así es, así es Entonces, hoy hemos medido ¿Qué está pasando en el Callao? 81.6% de los chalacos desaprueba a Pedro Castillo El 9.3% no sabe, no opina Y solamente el 9%, 9.2% está aprobando a Pedro Castillo Mi pregunta es, ¿Lima desaprueba a Pedro Castillo menos que el Callao? Bueno, no, Lima desaprueba más que el Callao ¿Cuántos están en ese momento? En Lima estamos hablando ya de una desaprobación de casi el 90% Casi el 90% La desaprobación tan abultada en una provincia Y así está casi toda la costa Con desaprobación de más del 80% Bueno, ahora sabemos por qué Pedro Castillo jamás ha ido al Callao No, sí, claro, pues el 80% Excepto para tomar el avión del aeropuerto Pero fíjate lo peligroso que es que él ya está en un dígito en Lima Está en un dígito de aprobación en el Callao A nivel nacional, con lo que ha pasado este tema de los ronderos Que los han blindado Que bueno, entendemos sus funciones que puedan tener Pero creo que se han sobrelimitado Y están en concordancia con el gobierno Para un poco sobrepasar sus funciones Sin embargo, esto creo que le va a costar al presidente de la república El helipuerto también le va a costar en la aprobación al presidente de la república Y yo no descartaría pues que la aprobación nacional Llegaría en las próximas semanas ya a un dígito Estamos hablando de aprobaciones de menos de 10% Que es lo que le pasó a Alejandro Toledo en el último año Acá estamos hablando que en el primer año Batería el récord histórico mundial de presidentes desaprobados Pues con tan alta Esto no les interesa porque básicamente lo que ahora hacen Tú justo me preguntabas la semana pasada ¿En qué se consistía lo que habíamos denunciado aquí de la restricción económica? Y ahora ya lo vimos, dos decretos Uno para poder intervenir los fondos de las pensiones privadas Y el otro con respecto a la derrama magisterial Que es un órgano privado Así es Que tiene más de 3 mil millones y bienes Y también quieren ahora intervenir Esto es lo que nos referíamos con restricción económica Lo que puede seguir avanzando es que puedan intervenir más espacios ¿Para qué? Y quiero preguntarte esto porque tú analizas la tendencia y la opinión ¿Esto en qué caería? O sea, ¿en qué tipo de impacto tendría? ¿Va a hacer a la gente retroceder en tener más miedo de que intervengan sectores económicos y privados? No, sí, claro Esto va a generar obviamente pánico en el sector empresarial Que es el que genera puestos de trabajo Y las inversiones Así es, las inversiones netamente Entonces el inversionista cuando ve que ya hay esas políticas intervencionistas Políticas de corte socialista, estatista Lo que hacen es sacar su dinero y dice ¿Sabes qué? Yo me voy, me retiro Ya no hago más inversiones Se va a paralizar el tema hasta inmobiliario Que ha tenido un repunte A pesar de todas estas desaciertos del gobierno Ha tenido un repunte el tema inmobiliario Pero vemos que ya se está frenando Otra vez Porque la economía ya no da para más Y la gente de los sectores DE son los más perjudicados en este momento Que ya han recurrido a las ollas comunes Aún cuando crean que siendo subvencionados, siendo intervenidos Van a poder salir a flote Pero eso es falso Eso no es una cantera ni una panacea Otra gráfica Sí, la otra gráfica Tenemos ahora en la siguiente gráfica La aprobación del alcalde del Callao ¿No? El doctor Pedro López Barrios ¿Cómo está la aprobación? 57.5% desaprueba al alcalde del Callao 10.8% lo aprueba No sabe, no opina 31.7% No, bueno Es un alcalde que también tiene una bajísima aprobación ¿No? Y una desaprobación también Bueno, pues, considerable Y esto, digamos Da pena pues porque el Callao es una provincia que tiene muchos recursos económicos Y que obviamente los alcaldes deberían haber hecho obras que satisfagan a los vecinos Y da muchísima pena, ¿no? Teniendo tantos recursos Tienen el puerto, tienen el aeropuerto Tienen toda la concentración de los temas de exportación allí Aun cuando es un local que se utiliza pues para sacar millones de productos Lo que tienen ahí es un foco de empleo Pero también un foco desastroso de la criminalidad Y es casi como una aldea, ¿no? Tierra de nadie La percepción de inseguridad en el Callao es altísima Estamos hablando del 90% de percepción de inseguridad y de miedo Cuando uno camina por las calles del Callao Esto sumado pues a la ola de sicariatos Que obviamente no le compete al alcalde en 100% Si no es un tema del gobierno nacional Pero ya vemos que el Ministerio del Interior No ha tenido nueve ministros en 11 meses Entonces estamos hablando que estamos sin alguien que lidere pues la política de seguridad ciudadana Quiero hacerte una pregunta importante Y coloquen el chat que ya lo tenemos aquí en exclusiva Es una denuncia muy grave Ya que Linsúñiga estuvo aquí en una entrevista exclusiva Porque mañana va a estar ante la Comisión de Ética Y ella, que es periodista y política, ha sido regidora Denunció a Guido Bellido, a su despareja Pero ahora esto continúa porque ahora hemos evidenciado aquí en PBR con Claudia Toro Chat reveladores y pruebas que ya han sido también entregadas al Congreso A la Fiscalía y que tiene que continuar Este es el chat que más temprano hablábamos Y vamos a poner en autos lo que se evidenció en este chat Porque hablábamos de este trabajador, este asesor del Ministerio de Comercio y Turismo De apellido Azabache Allí, en este chat, él le dice algo importante Que estaban hablando acerca del proyecto Choquequirao Y luego estaban hablando acerca de que tenían que formar un comité Le envían documentos y quiero que hagan zoom en esta parte importante Porque este señor Azabache, que actualmente es asesor del ministro Roberto Sánchez Que trabaja en el Mincetur, eso es lo que nos han informado Le envía este chat a Daniela Barca, que fue su asesor Que fue denunciado por Jacqueline Zúñiga por todos estos hechos Le envía esto y le dice En próxima sesión será necesario emitir opinión del comité técnico Como parte de este proyecto, que además fue trabajado por varios miembros de este comité Mientras tanto dispongo para su socialización por este medio Le envía el proyecto, el reglamento y le dice Hola Daniel, esto mandó Guido Y lo grave aquí es que por qué tenía que intervenir Si mencionan a un Guido, era Guido Bellido Por supuesto que se van a negar en todos los idiomas Pero hay otros chats también Que ella ya entregó a la fiscalía En donde evidencian que había coordinación Había mensajería ¿Habían órdenes de Guido Bellido? Eso es lo que queremos preguntarle Y ojalá el señor Guido Bellido responda públicamente Ante el Congreso de la República Mañana, a primera hora Porque Jacqueline Zúñiga va a estar en el Congreso de la República En la Comisión de Ética a las 5 de la tarde José Manuel, estas denuncias Que siguen interviniendo más personas del gobierno En donde hacen campaña electoral Con recursos públicos Y que además mantienen a asesores En coordinación con congresistas Que ven temas del Ejecutivo ¿Esto no es grave? No, sí, claro Pues estamos viendo básicamente tráfico de influencias Para favorecer a ciertas personas Ciertas empresas Lo estamos viendo en el entorno presidencial Hoy he visto titulares Un periódico en el cual señalan Pues que hasta la familia presidencial Así es, ponga el tema de la cuñada Que incluso una amiga suya Vivía en Palacio de Gobierno Y que luego trabajaba Esto decía Pensión Soto, ¿no? Así es, efectivamente Esto es realmente escandaloso Hemos llegado Hemos sobrepasado ya los límites De tolerancia Y sobre todo La corrupción Está cada vez más generalizada Y ya hay mucha impunidad Porque vemos que secuestran a periodistas Y dicen No, no es un secuestro Y no hay ningún retenido Pero ayer también han retenido A unas mujeres Acusándolos de haber hecho actos de brujería Pero no estamos en la Edad Media Increíble La Edad Media acabó, pues, hace siglos Entonces esto realmente es escandaloso Y nos está convirtiendo en un país deplorable Un país que podría convertirse, pues, en una, como se dice, república bananera No podemos permitir eso ¿Cuánto afecta esto? Porque la impunidad, la normalización de la corrupción ¿Cuánto nos afecta como país? ¿En qué situaciones de democracia y de libertad? Bueno, nos afecta básicamente, pues, como te decía Primero el tema de las inversiones Que ya no están llegando al Perú La gente está retirando sus fondos Esto genera menos empleo Más pobreza Más, vamos a decir, condiciones deplorables para las familias Y, lamentablemente, eso también va a generar inmediatamente migración de jóvenes Jóvenes que se quieren ir del país Porque ya no ven oportunidades Porque este país se convierte en un país inviable En rojo Así es, porque ni siquiera puedes transitar por una carretera Porque dicen que es propiedad de ciertas comunidades Y nadie puede pasar cuando las vías son libres para poder transitar Entonces, estamos con muchas restricciones en este momento Y con ley, proyectos de ley que van a salir Con esta sorpresa que el presidente quiere dar el 28 de julio En el cual sería un claro intervencionismo Que perjudicaría netamente, pues, a los... Y ya si dices que eso no lo vas a decir Claro, es el intervencionismo Y la restricción económica Para poder minimizar a la oposición Para poder arrinconar Pero bajo el disfraz del populismo En donde entrego 10 mil millones de dólares a los más pobres Así es, Claudia, así es Disfrazado de... Disfrazado Antes de pasar a lo que has pedido Quería la ficha técnica Que estamos obligados por el Jurado Nacional de Elecciones Así es que, por favor, vamos a mencionar rápidamente La ficha técnica del estudio del Callao Acá tenemos la ficha técnica Realizado el 2, 3 y 4 de julio 800 ciudadanos 3.5% de margen de error Entre personas residentes De todos los niveles económicos Del Callao de 18 a 70 años 10 y 52 de la mañana Esto fue Radiografía Política Gracias, José Manuel Saavedra Y ha sido Opinión y Mercado La encuestadora que trae Las últimas tendencias de intención de voto Los últimos estudios políticos Además, con transparencia Con una responsabilidad política y democrática En una situación tan complicada En la que atravesamos en este momento En este país Gracias, José Manuel Muchas gracias, Claudia